Mi nombre es ChutaTV y les voy a enseñar lo necesario para sobrevivir en los lugares más peligrosos de la Tierra. Debo resistir diversos desafíos en los lugares en los que ustedes no durarían ni un día sin conocimiento de supervivencia. Esta vez estoy en la Laguna 500, donde enfrentaré un terreno aterrador, lucharé por conseguir comida y combatiré con una de las faunas más peligrosas del planeta. La Laguna Quiñonco corresponde a la principal cuenca de Acostre de la Comuna de Coronel. Tiene una longitud máxima de 1.1 km y un ancho de 0,36 km con una profundidad promedio a 3 metros. Van abandonados aquí a mi suerte. Veamos si mi técnica de supervivencia me ayudan esta vez. Lo primero que debo hacer en mi viaje es ubicarme donde estoy. Así que subiré a un árbol y intentaré ver donde estoy localizado. Veo una criatura salvaje. Puedes avisarla. Vamos a ver si la podemos cazar. Intenté capturar una criatura salvaje para obtener algo de comer, pero no tuve mucha suerte. He encontrado este tipo de planta que es muy venenosa. Esta planta te puede matar en 3 segundos. Incluso los indios la usaban antes para la punta de sus flechas. Es una planta extremadamente venenosa. Te puede matar al instante. Me he hecho una terrible herida. 100% real, no fake. Pero creo que podré curármela con savia de árbol. Vamos a buscar. Bueno, ahora vamos a sacar savia de árbol para curarme esta herida. Para curarme esta herida. Qué bueno que traje mi cuchillo. Mierda. Ahora sí, qué bueno que traje mi cuchillo. Está saliendo, está saliendo. Con esto sanaré. Las viejas tribus tenían la creencia de que la savia de árbol era curativa. El viaje me ha debilitado bastante. El viaje me ha debilitado bastante. Tengo mucha hambre y mucha sed. Creo que si no tomo algo ahora moriré de sed en este lugar. Creo que tendré que tomar mi propia orina. Por suerte, traje orina de la casa. Chucha. He encontrado un río. Esto es una suerte para mí. Pero hay un problema. Tendrían que cruzarlo. Y yo tengo temor a los ríos. Así que vamos a ver si lo podemos cruzar. Vamos a probar de todo. Ahora me dirigí con un gran temor cruzando este puente. En el cual estaba muy indeble. Lleno de serpientes abajo en el río. Temí por mi vida en un momento. Pero al final, todo salió bien. Otro río. Ya no lo había cruzado. ¿De nuevo? Tendré que cazar mi alimento. Voy a cazar algunos peces a ver si puedo. Para que me nutran de nutrientes. Estoy preparado para la situación más extrema. Estaba utilizando la vieja técnica que utilizaban los penquistas para cazar peces. Chicos, esta vez tuve muy mala suerte. No pude cazar nada. Pero por suerte, pedí sushi. Me apliqué una capa de barro para protegerme de los primibles mosquitos que acechan en la noche. Y también encontré otra cosa para protegerme. Este palo. Este palo me ayudará a protegerme en la noche. Vamos. Oh, mira lo que me encontré. Un televisor. Vamos a ver si funciona. Estaba con la esperanza de que ese televisor funcionara. Era justo la hora de la novela. Pero al parecer, no pasó nada. Mi decepción fue muy grande. Pero al final, me tranquilicé un poco. Tomé las cosas con mucha calma y mucha tranquilidad, como se tiene que hacer en el bosque. Seguí en mi búsqueda y tuve un poco de suerte. Encontré una cuerda que me servirá mucho más adelante. Merecerá muy útil en este bosque. Ya estaba desesperado. No sabía qué más hacer. Estaba perdido. Pero recordé que tenía una cuerda. He encontrado una manzana arriba de un árbol. De vuelta, tenía la esperanza de que no sobreviví. Había 50 grados de calor ese día. El sol estaba azotando muy fuerte. Así que tuve que... De nuevo tomar mi orina. Mi orina ya estaba agarrando un sabor más dulce. Miren, qué suerte. Encontramos por casualidad una bolsa de suflitos. Los servirá para guardar bichos. Vamos. Creo que la soledad en este lugar me está volviendo loco. Llevo días solo. No sé ya qué más hacer. Creo que me volveré loco de verdad. Ya se acercaba la noche. Y tenía que hacer fuego. Así que comencé mi búsqueda. Bueno, esto es paja. Esto sirve para dos cosas. Una es entretenerse. Y la otra es hacer fuego. Yo la utilizaré para hacer fuego. Vamos. Creo que he encontrado un poco de leña. Esto me servirá para calentarme en la noche. Pero tendremos que usar nuestra técnica especial para hacer un poco de fuego. Yo les voy a enseñar ahora. Vamos. Bueno, ahora que se acerca la noche, tenemos que hacer un fuego. Vamos a utilizar la clásica técnica del palito. Logramos encender el fuego gracias a nuestra técnica especial. Con esto sobreviviremos toda la noche. Solamente no hay que dejar que se extinga. Me quedé pensando, con la mirada perdida, en qué pasará esta noche. ¿Sobreviviré? No lo sé. Solo tenía el fuego, como mi único amigo. Él me acompañaba, me daba luz y me calentaba a la vez. Eran como las 3 de la mañana y escuché un ruido bastante extraño. Creo que era un animal salvaje. No estaba muy seguro y no pude volver a dormir. Hola. Son más o menos, calculo que son como las 7 de la mañana. Acaba de amanecer. Me he encontrado esta planta que estaba comiendo un animal. Creo que es comestible. Si la está comiendo el animal, la puedo comer yo. Esa es la primera señal de que no hay venenosa. Vamos a intentar arrancar la raíz con mi entrenamiento profesional. Se me va a hacer muy, muy, muy fácil arrancar la raíz. ¡Mirad! Me di cuenta que esa planta era venenosa, así que preferí no sacarla. Preferí no sacarla, así que vamos a continuar con nuestro viaje. Si se ve un poco oscuro es porque está recién saliendo la luz del sol. Estamos en la mañana. Acaba de pasar algo. No tengo papel higiénico. Tuve que hacer algo que nunca pensé haberlo hecho en mi vida. Tuve que limpiarme con la mano, lamentablemente. En caso de extremos, hay que hacerlo. Esta ha sido una prueba muy difícil, pero vamos a seguir con nuestra aventura hasta que encontremos civilización en algún lado. Tengo aún la esperanza de que pueda constar civilización. Estoy muy cansado, pero eso no me va a parar. Vamos. Vamos a darle. Chicos, chicos, chicos. Mira, mira lo que he encontrado. He encontrado este árbol. Este árbol que da muchos nutrientes. Este árbol tiene vitaminas A, B, C. D, E, F, G, H, I. Tiene todas las vitaminas que necesito para sobrevivir un par de horas por lo menos. No me van a poder creer lo que encontré en este momento. Estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionado. He encontrado un camino. He encontrado un camino que me va a llevar hacia la civilización. Por fin he encontrado un camino. Y además, oh, no puedo creerlo. He encontrado una bicicleta. Una bicicleta que me llevará a casa. Oh, es increíble. No sé cómo puede estar aquí esto, pero he encontrado una bicicleta que me llevará por este camino. Por fin he encontrado mi camino, chicos. He sobrevivido esta vez, pero para la otra no lo sé. Muchas gracias por estar conmigo. Los vemos. Me voy ahora. La bicicleta se me estaba olvidando. Me voy en la bicicleta. Chao. La selva, los ríos y los caminos de la laguna Quiñenco han sido una experiencia muy extrema para mí, pero he aprendido a sobrevivir. Pero para mí llegó la hora de volver a casa. La bicicleta se me estaba olvidando.